Las claves principales fueron el acuerdo entre el Ministerio de Educación y la entonces Radio Televisión Española, todavía no era una corporación, para hacer programas que sirvieran de apoyo a los estudiantes y a los profesores de primaria y secundaria, sobre todo, pero también y eventualmente a los de la universidad. ¿Cómo? Pues dando salida a un montón de documentales y de producciones en general de Televisión Española que eran susceptibles de eso y que estaban, digamos, aparcadas en el almacén. Entonces, por una parte, dar salida a lo que estaba en el archivo y por otra parte, la intención de producir exprofeso para ayudar en el proceso de enseñanza a los docentes y, en general, al mundo educativo. Esa fue la razón, fueron las dos razones principales por las que nació el programa en el año 92. La aventura de Saberes inicia cuando el entonces Ministro de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el Director General de Radio Televisión Española, deciden poner cada uno la mitad del coste para hacer un programa que, además de, digamos, de dar salida al archivo de televisión, pudiera producir exprofeso para apoyar, para auxiliar al mundo docente. Prácticamente, el tipo de televisión que se hace hoy día y el que se hacía entonces son, diría que, antagónicos. Digamos que, por un lado, los objetivos, la finalidad del programa sigue siendo la misma, pero el sistema de grabación, de postproducción de imágenes, todo ha cambiado muchísimo, se ha simplificado mucho la técnica, entonces es posible ser más flexible, aunque el programa, digamos, que en sus fundamentos responde a lo que José Manuel Pérez Tornero, como primer director, digamos, que puso en marcha, todo lo que tiene que ver con lo formal, es decir, con el modo de llegar a eso, pues ha cambiado muchísimo. En realidad, no ha habido mucha competencia de otros programas educativos. Las televisiones públicas, en general, en España, han hecho cada uno el suyo, o, perdón, cada una el suyo, pero en el fondo todos se parecen bastante, ha sido siempre un programa más bien divulgativo que estrictamente educativo, el que han hecho, y nosotros igual. Así que, lo que ha ido cambiando ha sido la respuesta a la misma exigencia de auxilio de la función docente. Lo que pasa es que, de un tiempo a esta parte, la aparición de internet ha supuesto, por un lado, una descarga, porque no te veías forzado a hacer determinados contenidos que están demasiado dirigidos, y que son, que exigen demasiada atención, y que son, entre comillas, poco espectaculares, y eso ha pasado a desempeñarlo, en fin, una serie de instituciones a través de internet. Ni idea, ¿no? Pero sí sé que en poco tiempo, o sea, en muy poco tiempo, el futuro es muy halagüeño, porque el hecho de... date cuenta de una cosa, nosotros siempre hemos emitido el programa por la mañana, y tú dirás, ¿y cómo es posible? Pero por la mañana, pero ¿quién hay del mundo educativo que puede estar por la mañana viendo la tele? Nadie. Bueno, pues hay una razón, la razón es económica, es que por la mañana los anuncios valen mucho menos, porque hay menos público potencial para ver la televisión. Entonces, era cuando menos dinero te suponía dedicar un espacio a temas educativos que, así a priori, no son para el gran público. Entonces, hoy día que no hay anuncios, dices tú, bueno, ¿y por qué ahora que ya no hay anuncios no se pone a otra hora? Bueno, pues son decisiones que escapan a nuestra responsabilidad, ¿no? Pero se entiende que quizá no lo ponen a otra hora porque les funcionan mejor otro tipo de programas. Tienen más audiencia, más share en otros horarios. Y, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que con Internet, ahora, desde que hace dos meses o tres meses, Televisión Española tiene toda su programación en Internet y la puedes ver a cualquier hora, el horario deja de ser tan importante como lo era antes. Desde hace 20 años siempre hemos pensado que lo ideal sería establecer una relación productiva con todas las facultades de Ciencias de la Información de España, con los gabinetes de investigación como este, por ejemplo. Muchas veces, quiero decir, hay cosas que se pueden hacer en lugares como este que te ahorran mucho desde el punto de vista económico y que es bueno para todos porque para el que lo hace, que está aprendiendo, es la manera de aprender de verdad porque lo que más educa es ver lo que has hecho en los ojos de los demás y para nosotros es buenísimo porque te ahorras un equipo que cuesta mucho traerlo a Barcelona o a otro sitio, ¿no? A Málaga o a Madrid, bueno, en Madrid estamos, ¿no? Pero a cualquier otro sitio de España. Todo depende de lo que entendamos por educación y por televisión, ¿no? Yo creo que la educación es la optimización de la vida humana. Entonces, que optimizamos la vida humana cuando, por ejemplo, nos aseamos porque así nos volvemos más, digamos, soportables a los demás, cuando tratamos a los demás con dignidad y hacemos leyes que sean lo más justas posibles porque así evitamos la violencia, cuando tratamos con los animales de una manera compasiva porque podemos aprender de sus estrategias a sobrevivir nosotros mismos y también cuando tenemos una relación sostenible con el planeta y, si me apuras, hasta con el universo en general, ¿no? Cuando hacemos todo eso estamos siendo personas educadas. Entonces, ¿cómo aprendemos a ser personas educadas? Básicamente, creo que la mejor manera de aprender es el modo más natural, es interactuando, es haciendo cosas. O sea, haciendo cosas con nuestras propias manos. Entonces, en ese mundo, cuando entramos con la televisión, la televisión es un medio, es decir, algo que está en medio, algo que se puede interponer como un velo entre tu aprendizaje y la realidad. Es decir, ¿y cómo hacemos que ese velo sea transparente? Que sea, incluso, que potencie, ¿no? Luego tu actividad, tu interactividad con las cosas. Pues esa es la tarea de la televisión educativa. Es una tarea que no es... Cada vez es un poco más fácil, porque la técnica lo permite cada vez más, cada vez es más flexible, cada vez es más... Se interpone menos, cada vez es menos un obstáculo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!